Vamos con el video de hoy que viene cargadito, viene con sabrosura El video de hoy viene bien cabrón ¿Es aquí? ¿De qué estás hablando, Alan? Así que aquí es donde vive mi competencia como sirvienta Lo aplastaré Que comience el caos, que comience la destrucción ¿Y por qué me trajiste a mí? Porque sabes mucho sobre sirvienta La verdad, las cosas como son Hola, madre de canazán Ahora te jodes, amigo mío Comparada con mi edad Todos tendrían la edad de unas hermosas bebitas Tienes razón, ¿no? ¿Qué dice? Es la sirvienta de nuestra familia Mucho gusto en conocerla Pero es que lo que vais a ver Es de locos ya Es de locos Soy yo, sirve a esta familia como sirvienta Es hermosa Un uniforme negro o algo Creo que solo estás fingiendo No me creería si te lo dijera No, no existe un uniforme predeterminado para las sirvientas ¿Qué? 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 ¿Qué vergas? Es decir que Tú y yo podemos ser Camaradas Nos vamos a entender muy bien Empezamos fuerte Vamos ahí a tope Yo quería Hablar de sirvientas contigo Desde hace mucho, mucho tiempo Oh, what the fuck Oh, what the fuck Es genial Por aquí, por favor Este muchacho me llena de orgullo Es la primera vez que Kobayashi-san me jala así De la mano Ven, calamardo Te has superado a ti mismo Vamos como que esto no lo hemos visto, ¿vale? Borradlo de vuestra mente Nunca ha existido Deja, busco algo para que juguemos ¿Qué juego es ese? ¡Ja, ja! Igual que en los viejos tiempos Igual que en los viejos tiempos Jugador 1, mano izquierda, amarillo Pones las manos y los pies en los colores que te dicen Yo desayuno el peligro Tu turno, Kanazan Bien ¿Qué jugada fue esa? Jugador 2, mano derecha, azul Azul Pie derecho Yo Yo lo siento, pero me tengo que reír Yo lo siento ¡Kanazan es tan suave! ¡Qué suertudo soy! Quiero jugar videojuegos Tengo muchos de esos Ay, ¿no es tierno? Está por aquí Uno muy divertido ¿Uno divertido? Sí, güey, no mames Así que sabes que conseguí el primer brote de Darjeeling Y ahí Es donde entro yo Georgie-san ¿Qué te impulsó a ser sirvienta? Siempre he admirado a los hombres exitosos Empezó con un libro La historia de una joven sirvienta ¿En serio? Yo también lo leí Hoy que eres el sujeto Yo soy el verdadero sujeto ¿Sí? ¿Este te gusta? Uh-huh Muy bien Ahora sí viene lo chido ¿Aquí estoy bien? No me hace gracia Me he reído un poco Pero no me hace gracia No está bien esto, eh Soy tan feliz Saikawa Aprietas Madre, es que perturbador Yo no quiero que todos me admiren No puedo explicarlo Muy difícil ser streamer, güey Mejor me voy a estudiar, güey Voy a volver a la escuela, man Pero quiero algo como lo que tienen Kobayashi y Toru Deberías llamarte Bob Elejante Na-san, yo quiero seguir conociéndote Y tal vez un día casarme contigo Todos aquí se pueden ir a chingar a su madre Menos tú, bebé Tú chingame a mí Entonces Estrechemos nuestra relación ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Sí? Aún no estoy preparada para eso Un poquito de suspense, ¿no? Para darle un poquito de... No, no, no No corras Así que Georgie-san es la hermana mayor de Saikawa-san Todas esas palabras mágicas eran falsas Hace rato Me pregunto ¿Qué es lo que quería hacerme Kana-san? Eso es parte de crecer, Timmy Yo solo quería... La merla Así te quería agarrar, puerco... ¿Quieres ir a conocerlo? No me importa, pero... ¿Estás segura? Sí Y dale con eso Sí, tenemos un malentendido ¿Malentendido? Así es Esa es una de las razones por las que quiero quedarme a vivir... Atentos a lo que vais a ver ahora porque... Lamentable no es No, es ya un nivel superior Iré a investigar Y sin dejar caer una sola gota de pintura que no... ¿Qué es eso? ¿Qué suerte tienen los feos? Y el malentendido que quieres aclarar es... Es que ellos creen que soy un demonio Eso no me lo esperaba Es la casa de Shota Adelante, pasen Eh, ¿en serio? No lo sé, Rick Parece falso Lukoa Dime Quiero hacerte una pregunta desde hace tiempo ¿Mmm? ¿Tú qué eres, Lukoa-san? ¡Terranator! ¡El coche más poderoso que ha existido! ¡Con tracción 4x4 y dos turbomotores! Soy una extraña especie de dragón Que solo se podría calificar como una ex diosa ¡Ex... Ya cabrón, hable bien! Sí, ya, perdón ¿Ex diosa? Su compañera le dio licor maldito mientras estaba borracha Recuerdo que lo mencionaste Así que le quitaron su título de diosa Entonces sí podría ser un demonio La verdad, las cosas como son Bueno, yo soy la responsable de propagar la civilización en la tierra No creo que pueda llamarme demonio Vaya chistes de mierda, te lo juro Es que me ponen hasta agresivo Por eso prefiero ex diosa Serpiente emplumada O venusiana Déjate de mamadas, Enrique Se ve un poco inquieto, ¿no lo crees? Siempre se pone así cuando llega a casa Bueno, está con una mujer adulta Con un cuerpo que no deja mucho a la imaginación ¡Ya lo sé, maricón! ¡Ya lo sé! Por eso, para relajarlo, intenté dormir y bañarme con él Pero nada de eso funciona ¡Jesucristo, te quiero, nene! Y creo que lo voy a dejar aquí Aunque es que me podría tirar hasta mañana, insisto Pero es que ya me estoy poniendo nervioso ¡Pero es que ya me estoy poniendo nervioso!